River le subió la cotización al título de Boca, y tiene que ver con cómo se subió al ring y después, en el momento más determinante, River quedó afuera. Y también lo otro, que es el cachetazo a tiempo. Es un lugar común, pero parece que si lo analizás, futurísticamente sirvió. ¿Cuándo cambió Boca? Después del cachetazo, Raúl no está de acuerdo con esto, para mí paliza táctica de Gallardo. Sí, ahí cambió. Y a partir de eso yo digo que este Boca te puede gustar más o menos que el otro, pero este Boca es mejor que el anterior. O sea, el otro no tenía una transición ordenada en el medio, el otro defendía mal, el otro padecía en los centrales, el otro expuso laterales hasta que le pidieran que se fueran de Boca. Digo, este Boca que termina siendo campeón es mejor que el primero que hizo la diferencia. Yo creo que, y no es una frase, ya sé que me vas a pegar con los sobrecitos de azúcar, pero yo creo que el mejor Boca es el que está por venir. No, sobrecitos de azúcar. Bueno, ya sabía, ¿entendés para qué me escuchás? Bueno, está bien, vos podés más, vos podés más. Yo voy a saludar a nuestros compañeros que están en nuestros estudios, pero para mí el mejor Boca es el que está por venir. Porque, ¿sabés qué? Va a tener paz para armar un mejor Boca. Porque si algo tuvo y encontró Gallardo en River apenas llegó el primer día, fue paz. Fue paz, porque River venía a salir campeón con Ramón Díaz. Entonces, tuvo esa tranquilidad. Y además, empezó a ganar rápido. A ver, ¿qué decimos nosotros? Que el penal de Sigliotti acomodó la vida, desacomodó la vida de Boca y acomodó la vida de River. Aquella jugada, aquel penal, aquel momento. Vamos a ser sinceros, muchachos. River encontró paz rápido. Y a partir de esa paz, la verdad que acá está, sí, después, por supuesto, la capacidad de un entrenador. Si no contratamos a un Buda que traiga paz y arma un equipo. Pero yo creo que Boca, lo que se saca de encima es esa angustia, esa desesperación, esa necesidad, esa urgencia de ganar un título. Un título importante, más importante, menos importante, lucido, más lucido. Entonces, a partir de ahora, Boca sí tiene paz. Boca sí tiene paz. Ganó un campeonato, la gente festeja. La gente la va a pedir más, ¿eh? ¿O ustedes creen que la gente de Boca va a festejar hoy, mañana? No sé si le pedirá que le gane Olimpo. Pero, a ver, el próximo compromiso fuerte que tenga Boca, que será, supongo yo, el próximo clásico con River, porque no, no va a jugar Libertadores y no tiene Sudamericana, o algún partido de la Copa Argentina, pero Boca, el próximo plato fuerte va a ser jugar a Libertadores del año que viene. Vaya si tiene paz. Si tiene paz, ahora sí tiene paz y tiene tiempo para armar un buen equipo. Entonces, por eso yo creo, a pesar de que vos ya prácticamente de entrada me empieces a maltratar, hablando de los sobrecitos de azúcar, que no es un sobrecito de azúcar, que es una realidad. Es que es una realidad. Es una realidad. Una cosa es manejar tranquilo, otra cosa es manejar con un tipo que te está apurando atrás. No, está perfecto. Lo que digo es una realidad, sale el sobrecito de azúcar, pero es una realidad lógica. O sea, siempre cuando vos ganás, liberás el talento y tenés más posibilidades. Lo que digo es esto, porque si no, y si quieren hacemos, agarramos los violines y sacamos el dulce de leche del desayuno. No, no, la verdad es que no es un día para violines. Este, 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 es un justo campeón. No es un Gran Boca, eh. Digo, no es un Gran Boca. Este, 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 es un gran Boca.